Bueno, entonces, esto no había antes. Hoy día tenemos el Plan Esperanza para la lucha contra el cáncer para la gente pobre, porque el cáncer no distingue condición socioeconómica. Pero además de esto, estamos también trabajando en lo que es, a través del PRONAVEC, las becas que estamos entregando para medicina. Tenemos estudiantes que están yendo al extranjero a aprender la medicina y graduarse como médicos. Entonces, y esto es adicional al plan que tenemos multianual de la construcción de hospitales estratégicos en las provincias donde no hay hospitales. Obviamente, este es un problema, porque como lo había señalado también Víctor Isla, nuestro congresista por Loreto, que está acá, que es el tema de los trámites, que cuánto tiempo demora el estudio técnico de un hospital. Si fíjense, estamos haciendo un trabajo duro para sacar el hospital de policía. Entonces, es un trabajo largo y yo creo que en eso hay que conversar con los gobiernos regionales para tratar de viabilizar a través de terrenos saneados, hablar con los alcaldes para tener todo lo que es la permisomanía, de tal manera de poder avanzar rápido en la construcción de hospitales. Y además también, hoy día, a través de acuerdos de gobierno a gobierno con Canadá, los servicios industriales de la Marina de Guerra del Perú están construyendo modulares. El sistema de modulares es multiuso. Se puede utilizar para hacer una escuela, una vivienda, un centro médico. Así que esa oportunidad también está para ir construyendo esos centros médicos, esas postas médicas que nos están exigiendo en los distritos, en las provincias. Podemos darle inmediatamente haciendo un convenio con el CIMA para que les instalen sus sistemas modulares de centros médicos. Además de esto, a través de la fibra óptica de banda ancha, lo que estamos llevando es la posibilidad de tener telemedicina y teleeducación. Cosa que ya hemos, en Moquegua, hace un par de años ya hemos probado la teleeducación. Y a través del PIAS, estos programas de inclusión social sostenido, que son estas embarcaciones fluviales que surcan los ríos de la Amazonía, en este caso el NAPO, y próximamente el Yabarí, el Putumayo, el Morona, y nos iremos también a Puno, al lago Titicaca. Estamos llevando ahí hospitales en las embarcaciones, con Banco de la Nación, RENIEC, etcétera, programas sociales, y también con el sistema de telemedicina y teleeducación. Muy bien, entonces, eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo en lo que es la política de salud. Tenemos todavía trabajo que hacer con el gobierno regional de Madre de Dios, por ejemplo, por el tema del hospital. Con Ucayali también necesitamos el tema del hospital. Saludo la generosidad de nuestro presidente regional de Ucayali, que pasó el proyecto del malecón de Yarinacocha, me parece, para poder hacerlo y apoyarlo a través del plan Copesco. Muy bien, entonces, ese es un tema. El otro tema que yo quería aprovechar, ya que los tengo acá reunidos, tengo el lujo de tenerlos acá, es hablarles de que este lunes se inicia el año escolar. Entonces, vamos a hacer una actividad el día domingo, probablemente yo dé un mensaje corto a la Nación, dando algunos alcances de cómo estamos viendo la educación nosotros. Y en esto yo creo que hay que entender que la educación tiene que verse desde una óptica multisectorial. Esa óptica tradicional de verlo a través del MINEDO y el Ministro de Educación, ese es del siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, tenemos que entender que si el niño no tiene un programa de alimentación en las escuelas para fortalecer su concentración en los estudios y que también luche contra la desnutrición, si el niño no tiene una buena biblioteca, si el niño no tiene ayudas de instrucción, como es una computadora, una tablet, internet, entonces el rendimiento no es el mismo que lo que esperaríamos nosotros por el monto de inversión que estamos haciendo. Es por esto que quiero decirles que en el tema de educación estamos invirtiendo en fortalecer el programa de rutas solidarias. Este programa que empezó en el año 2002 y hemos ido avanzando con 17.000 bicicletas para los colegios rurales, para que los niños que van al colegio rural no se demoren 45 minutos caminando, sino en su bicicleta, que es del colegio. Y para este año hemos programado la compra de 50.000 bicicletas para también ser distribuidas. Estamos adquiriendo los kits de bibliotecas para cada colegio público. Estamos hoy día entregando 3.2 raciones diarias de comida a través de Jalihuarma. Estamos nosotros, además de esto, adquiriendo estas bandas de músicos para darle a los colegios. Y también un programa de tablets que dentro de poco seguramente Jaime Saavedra les va a informar. Adicionalmente a eso, este año vamos a ejecutar mil escuelas, un poco más de mil escuelas. Algunas son intervención de cero y otras son montos superiores a los 350.000 soles. De tal manera de poder ir reduciendo la brecha, el déficit de infraestructura educativa que hoy día, o por lo menos a la actualidad, lo que tenemos hoy día son un déficit de más de 60.000 millones de soles en lo que es infraestructura educativa. Estamos trabajando la ampliación de la jornada escolar a 45 horas semanales. Hoy día está en 35 horas. Y también estamos... Eso se va a dar en los primeros mil colegios que ya este año empiezan a funcionar con esta jornada completa, incluyendo asignaturas como educación física, que tanta falta nos hace a muchos de nosotros, por no dar nombres, por no decir nombres. También estamos construyendo los colegios de alto rendimiento, los COAR. Entonces estamos sacando 13 colegios de alto rendimiento. Ucayali se ha puesto las pilas cuando hemos ido a inaugurar, creo, la electrificación. Manantay, me parece que fue. Me han dado ya un terreno para construir un colegio de alto rendimiento. Entonces eso entra en la siguiente tanda e inmediatamente le ponemos un colegio de alto rendimiento. Entonces yo creo que estas cosas me dan una idea. Primero, reitero, la educación no puede ser vista desde una política sectorial, sino multisectorial. Tiene que entrar salud, porque ya hemos instaurado desde este gobierno los exámenes médicos al inicio de clases. No saben qué diferencia le hace a un chico cuando le medimos la vista y le entregamos un lente, un anteojo. Y ya puede leer bien y puede comprender lo que está leyendo. No saben ustedes que también es importante hacer un seguimiento de su peso y de su talla. Y la meta es tener la historia clínica de cada estudiante de educación pública para poder hacer un seguimiento. Además de esto, la educación tiene que verse también desde el punto de vista del Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social con los programas sociales que estamos aplicando. Además de esto, la educación tiene que verse desde una óptica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de la instalación de redes de agua y desagüe en los colegios. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo así de una manera multisectorial, de una manera más integral a la política educativa. Y lo otro es que creo que los presidentes regionales tienen una oportunidad de engancharse en los programas que ya viene construyendo este gobierno y que de alguna manera ya van fortaleciéndose. Por ejemplo, tenemos el programa de rutas solidarias de bicicletas. ¿Por qué las regiones también no contribuyen con una cuota también de bicicletas a los colegios para complementar el esfuerzo del gobierno central? Y ustedes lo inauguran si quieren. O por ejemplo, el tema de Jalí Warma. Jalí Warma hoy día da alimentación en primaria y en la Amazonía primaria y secundaria. Pero hoy día estamos recuperando colegios de alto rendimiento y colegios de jornada completa. Justo lo que hablábamos con Wilfredo, ¿no? Los morochucos, ¿puede ser? Claro, los morochucos hemos estado y lo estaba comprometiendo Wilfredo de que en esos colegios que él va a tener probablemente 10 o 15 colegios de jornada completa a 50, mejor todavía, para que complementes tú la alimentación porque esos chicos de área rural que van a tener 8 horas diarias o 7 horas diarias de clase no van a regresar a su casa a almorzar, se van a tener que quedar en el colegio, pero si no hay un almuerzo porque son secundaria, entonces tendrían un problema. Ahí, por ejemplo, entra a tallar el manejo del gobierno regional. Tenemos también los programas de Beca 18, es un programa potente y que ya hay gobiernos regionales particularmente me parece que es en Huancabelica, puede ser, donde ya han creado academias de preparación para Beca 18. El Callao con Félix Moreno tiene un sistema que ha replicado también y está dando muy buenos resultados, particularmente en Pachacútec. y entonces cuando nosotros entregamos la cuota a las regiones, entonces que las regiones tengan la capacidad de estos jóvenes de agarrar todas las cuotas y que no me dejen vacantes libres en el programa de Beca 18. Eso, por ejemplo, también se podría hacer. Lo que sí quisiera también es, por otro lado, es exhortarlos a trabajar. Yo entiendo que sobre todo si hay cuatro nada más que son reelectos y el resto vienen, digamos, son primerizos en la gestión regional a pesar de que muchos vienen de alcaldías provinciales, pero el tema es que hoy día tenemos que acelerar el esfuerzo en la ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal en lo que va de enero a febrero a nivel de los gobiernos regionales se ha caído en más de 40% con respecto al año pasado y gobiernos locales municipales sobre el 60%. Entonces, esto, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos observar acá? Primero, que recién se están asentando los gobiernos regionales, pero que además van a tener dificultades para poder cumplir las metas de fin de año. La ejecución presupuestal, lo que no están haciendo en estos meses ya no lo van a hacer en el segundo semestre. Si no se se hacen las concesiones, las obras públicas, no se termina la factibilidad de los proyectos, ya no lo van a hacer, ya no les alcanza el tiempo. Entonces, esto les digo porque estoy preocupado por haber visto ya en gestiones anteriores gobiernos regionales que empiezan, recién están empezando en marzo, en abril, las convocatorias, los proyectos, recién en junio, en julio, están presentando el proyecto al ministerio del sector que corresponda, viene el proceso de observación del sector al gobierno regional, liberar las observaciones, de ahí salen algunas cosas de coyuntura, etcétera, al final llega diciembre y no han ejecutado la obra. Y ese dinero, si es recurso ordinario, va a regresar al erario nacional. Y después vamos a estar tratando de buscar una ley para darle continuidad, pero continuidad a qué, si ni siquiera se puso la primera piedra. Entonces, yo les pido por favor que apuremos esto en este primer trimestre para poder mirar con tranquilidad el resto del año. Creo que también nosotros tenemos un acuerdo prácticamente con todos los gobiernos regionales en lo que es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Es un tema medular y en eso quiero saludar el esfuerzo prácticamente de todos los gobiernos regionales que han avanzado y que creo que este año también se ha mantenido este esfuerzo para erradicar la desnutrición crónica infantil. Para esto es importante priorizar los proyectos de agua y desagüe. Yo voy a apoyar los proyectos de agua y desagüe que tengan los gobiernos regionales. Si alguien tiene un proyecto o un alcalde tiene un proyecto que no le va a alcanzar sus capacidades por la burocracia regional o municipal que no duden en tocar las puertas de nosotros para ver cómo los ayudamos o de repente lo absorbemos nosotros. pero lo importante es que la obra se haga. Que tengan cuidado porque los mayores problemas que se han venido dando es cuando las obras las maneja el alcalde o el gobierno regional a través de administración directa. Ahí vienen los problemas porque está asumiendo la responsabilidad directa con una empresa X que mañana más tarde no saben qué pasa y cobra el 30% adelante y se manda a mudar o firme el contrato y después nos quiere estrangular con adendas ignominiosas. Entonces ahí vienen los problemas. Y también la transparencia. Tenemos obras que se han dado en gobiernos anteriores y que ustedes las han heredado y que tienen problemas no están funcionando. Hay una ahora me llegó un informe de una planta de tratamiento de aguas que estaba funcionando al 25% y que está ahora a punto de inundarse. Y además esa obra se ha hecho con plata también del canon de los alcaldes de las provincias. Entonces mejor es que el entrante dé cuenta de estas cosas a la Contraloría a los órganos correspondientes a fin de también deslindar las responsabilidades si es que las hubiera. Si es que las hubiera. Hay temas pendientes con cada uno de ustedes. Tenemos temas de carácter agrario de ampliación de la frontera agrícola y en eso estamos comprometidos también al gobierno central porque de alguna manera hemos ido a visitar la obra hemos puesto inclusive primeras piedras y para poner la segunda piedra la verdad que cuesta muelas como dicen. Entonces tenemos que resolver de la mejor manera este tema y si no enfrentar los resultados pues estamos haciendo todo lo que se puede hacer. Y también tenemos temas pendientes como la electrificación para uso industrial en Madre de Dios las carreteras que estamos avanzando en la longitudinal de la sierra particularmente Ayacucho creo que ya está bastante avanzado pero me parece que a Purímac todavía nos faltaba un tramo tenemos el tema del trabajo de las plantas de tratamiento de aguas para Puno que por fin los alcaldes de Puno se han puesto de acuerdo y nos van a permitir intervenir nosotros y que se haga un sistema de plantas de tratamiento de agua potable que nos permite limpiar descontaminar el lago Titicaca en fin tenemos muchas obras que hacer con cada uno de ustedes simplemente tómenme a mí como un compatriota más que mi única intención es ayudarlos a que sus representados vean las obras que ustedes han trazado para esto también revisen por favor los resultados de los consejos de ministros descentralizados los CEMEDES que hemos hecho con 20 o 21 regiones del país quedando 4 pendientes pero que con las cuales ya estamos trabajando directamente con los ministros yendo a la región a ver cómo vamos resolviendo sus problemas que lo revisen porque ese es un acuerdo multianual en el cual el ejecutivo está poniendo sus compromisos de inversión por sectores por proyectos así también quisiera que los gobiernos regionales nos digan a nosotros cuáles son sus compromisos de inversión en estos planes multianuales para tener un horizonte de predicción de cómo va a ser el presupuesto general de la república para el próximo año para que el presupuesto el PIA el presupuesto de inicio de apertura no sea muy distinto al presupuesto modificado al PIN eso se puede solucionar si vamos trabajando desde ahora los proyectos que entiendo que los que están en el CMD reflejan las inquietudes de la población de cada una de las regiones sin otras palabras quisiera yo agradecerles a cada uno de ustedes y decirles las puertas de mi oficina están abiertas para ayudarlos a cada uno a resolver los problemas porque si les va bien a ustedes les va bien al gobierno central muchas gracias han sido las palabras del presidente de la república Ollanta Malatazo dando a conocer su compromiso el compromiso principal del gobierno central con el desarrollo de la salud y de la educación al interior de las diversas regiones en el país en estos momentos entonces se les convoca a todos los asistentes los diversos presidentes regionales para colocarse junto a las autoridades presentes entre ellas el ministro de salud Aníbal y el gobierno central en la escuela y el gobierno central con el gobierno central